En el siguiente ejemplo se muestra una forma de asignar 9 procesos a 3 procesadores mediante este algoritmo. Aquí se muestra el tráfico total en la red, la cual es la suma de las unidades de tráfico de los arcos intersectados por las líneas punteadas. En este caso sería el valor de 3, el valor de 2, el valor de 4, el valor de número 4 también, el valor del 2, el valor del 8, el valor del 5 y el valor del 2, que son los que están intersectados por las líneas punteadas y sobrepasan los puntos especificados. El siguiente algoritmo es el centralizado, el cual inicia cuando un nodo se elige como coordinador o líder, para después cuando otro nodo quisiese entrar a la sección crítica, primeramente debe de pedir permiso a este nodo líder en caso de que sí desentrar, en caso de que no, pues se termina este proceso. Posteriormente, el nodo líder verifica si existe otro proceso en la región crítica. En caso de que no exista otro proceso, le da el pasaje de concedido al nodo que desees entrar. En caso de que sí, haya otro proceso en la sección crítica, el nodo líder le denega esta entrada al nodo que quiere entrar. Al concederse la entrada al nodo que quiere entrar a la sección crítica y posteriormente termine su procesamiento, le tiene que informar al nodo líder que ha terminado su proceso y que va a salir de la región crítica. Así el nodo líder sabrá y estará informado de las salidas y entradas de los nodos a la sección crítica. Si no existe otro proceso a quien más cederle la sección crítica, entonces el nodo líder termina su procesamiento. En este algoritmo, cuando el poseedor de una estación de trabajo ejecuta procesos en las máquinas de otras personas, acumula puntos de penalización, un número fijo por cada segundo y estos puntos se añaden a su entrada en la tabla de usos. Cuando tiene solicitudes pendientes no satisfechas, los puntos de penalización se restan de su entrada en la tabla de usos. Si no existen solicitudes pendientes y ningún procesador está en uso, la entrada de la tabla de usos se desplaza en cierto número de puntos hacia el cero hasta que llega ahí. De esta forma, su puntuación se mueve hacia arriba o hacia abajo. De ahí el nombre del algoritmo centralizado. El siguiente algoritmo es el jerárquico, el cual inicia cuando a la máquina administradora se le da una solicitud por parte de otra máquina y tiene que verificar si puede o no realizarla. En caso de que no pueda, es porque no tiene suficientes procesadores disponibles para satisfacerla y tiene que transferir la solicitud hacia la parte superior para que otra máquina pueda satisfacerla. De esta forma, si es que no se encuentra alguna máquina disponible, se vuelve a mandar hacia la parte superior hasta encontrar una máquina que pueda satisfacerla. Y así se termina este procesamiento. En caso de que sí se pueda satisfacer la solicitud que se le pidió a la máquina administradora, esta la divide y la distribuye a todas sus demás máquinas y verifica si hay una disponible. En caso de que haya una máquina disponible, en este caso estas máquinas son como sus subordinadas, pues realiza en el procesamiento. En caso de que no, se va al siguiente nivel más bajo para que puedan satisfacerla. Y así hasta encontrar una máquina disponible. Es así como se termina este procesamiento. La jerarquía de procesadores se puede modelar como una jerarquía organizacional. Como en este ejemplo, tenemos un comité de coordinadores, tenemos en la base más alta a los coordinadores, tenemos a sus subordinados que son como los jefes de departamento, y los subordinados de los jefes de departamento, que en este caso serían los trabajadores. El siguiente algoritmo es el heurístico emisor, el cual inicia cuando al crearse un proceso, la máquina donde se origina, este, envía mensajes de prueba a máquinas elegidas al azar, y pregunta si su carga está por debajo de cierto valor de referencia. En caso de que no sea así, entra un ciclo for, en donde se lleva un control de las pruebas que se realizan para verificar si el proceso se puede ejecutar. En este caso empieza con un valor inicial de cero, y se va a detener cuando las pruebas sean igual a las n veces establecidas, y obviamente se va incrementando uno en uno. En cada iteración se elige una máquina de prueba. En caso de que no sea la elegida, y no pueda realizar el proceso, este se ejecuta en la máquina origen, y pues termina el procesamiento. En caso de que si sea elegida esta máquina de prueba, y cumpla las condiciones necesarias, se ejecuta en esta máquina, y pues finaliza con su procesamiento. En caso de que se cumpla la condición de que la carga está por debajo de cierto valor de referencia, este proceso lo recibe la máquina que se escogió al azar, y pues termina su procesamiento. El siguiente algoritmo es el heurístico receptor. Este inicia cuando un proceso termina, y el sistema verifica si tiene el trabajo suficiente. En caso de ser así, pues no se le va a dar ningún procesamiento. En caso de que no se cumpla esta condición, se entra a un ciclo 4, en el cual se lleva un control de los procesos y de las pruebas que se están realizando. En este caso, el número de pruebas comienza en cero, y se va a detener hasta que sea igual a las pruebas establecidas, y también durante el cierto tiempo establecido. Y pues posteriormente estas pruebas se van incrementando de uno en uno. Así se entra al proceso de elección de alguna máquina al azar para que se le solicite el trabajo a realizar. En caso de que no se pueda cumplir esta condición, se realiza el trabajo que está formado en su cola de trabajos, e intenta de nuevo cuando termine el siguiente proceso. Si no hay más trabajo disponible, pues la máquina queda inactiva, y pues después de cierto lapso vuelve a probar, y vuelve a verificar si existe trabajo en la cola. En caso de que sí se pueda elegir una máquina, pues ejecuta el proceso en esta, y pues termina el procesamiento. El siguiente algoritmo es el de remates. Este inicia cuando un procesador anuncia su precio. Este precio no es garantizado, pero da una indicación de lo que vale el servicio. Los distintos procesadores pueden tener distintos precios según su velocidad, tamaño de memoria, presencia de hardware, de punto flotante y otras características. Posteriormente se entra a un procesamiento en donde un proceso desea iniciar un proceso hijo. En caso de que no quiera, pues aquí se termina este trabajo. Pero en caso de que sí lo requiera, se verifica quién ofrece el servicio que se necesita. Posteriormente se obtiene un candidato, el cual debe ser el mejor, que puede indicar que sea el más barato, el más rápido, o la mejor relación precio-desempeño según el tipo de aplicación. Posteriormente se generan ofertas y se envía esta a la primera opción para posteriormente elegir la oferta ya sea por el mayor o el menor precio anunciado y se le informa a todos los perdedores y a los ganadores y se ejecuta el proceso ganador. Así es como termina este algoritmo.